¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy, muy bien, que estés teniendo un día bien precioso. No sabes qué bien me hace ver tu carita, bueno, no literalmente, sino, bueno, sentir tus vibras. Que aunque yo soy la que dice y dice en todos los videos que te manda a ti sus buenas vibras, ahorita te las mando formalmente. ¡No creas! También me sirven muchísimo las tuyas. Muchas gracias por todos esos comentarios, likes, compartir. Antes de que se me olvide como de que no, aquí está mi bolsita, solamente con las buenas vibras, las mejores que tenga yo en este cuerpo. Y te las voy a guardar y mandar directamente hacia ti para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Muchas gracias por darle click a este video, por pasar este rato conmigo. Estos son de mis videos favoritos y me parece que también de los tuyos porque, pues sí, somos ese tipo de personas. Que nos encanta como hobby ver las aplicaciones de compras en línea para ver qué hay. Y también en redes sociales, nos encanta ver las cosas en tendencia. Y hay de nuevo una nueva cosa en forma de otra cosa. Somos fans al mil por ciento en este canal de todo ese concepto. Y el día de hoy no es la excepción, vengo aquí con nuevos artículos que estuve cazando del tiempo para acá. Y tengo un haul, un boxing también de Timu. Yo ya tengo dos videos previos a este de un haul y, pues, nos encantó. La experiencia, por si tú te lo preguntas, está 10 de 10. Lo recomiendo muchísimo. Vete a checar uno de estos videos. El primero yo creo que te lo recomendaría porque ahí es donde platicamos un poco más a fondo de el envío, la experiencia de compra en la aplicación. Porque aunque son colaboraciones, yo ya he comprado en Timu. Entonces, sí me emociona porque sí o sí llega todo en perfecto estado. De mis cosas favoritas que he pedido en toda la vida definitivamente son de Timu. Además, cosas muy importantes que sí llega después de la fecha, que son como 20 días. Tampoco es demasiado como estábamos acostumbrados antes de que eran dos, tres meses mínimo. Le dan una bonificación de 90 pesos hasta la fecha que te estoy yo platicando esto que estoy grabando. Porque ya sabes que cambia mucho la situación. Pero todo muy bien con los envíos. Muchas veces es culpa de las paqueterías ya aquí, no tanto de Timu. Todo es muy rápido. Además, repitiendo un poquito la información, si eres nuevo comprador, si acabas de descargar la aplicación, yo tengo un link que te voy a dejar aquí abajo que es para un 30% de descuento. Que en Timu es demasiado. Porque de por sí ya todo tiene descuento. Que si hay ofertas relámpago y todas estas ofertas. Además de que ahorita extra están las de regreso a clase, las ofertas. Y un disclaimer súper importante es de que cuando tú picas el link que te voy a dejar aquí abajo, tienes una hora para hacer la compra. Pues cambia mucho la información entre uno y otro. Porque antes esto no se hacía del tiempo en Timu. Ahora sí. Repito, en el momento en el que estoy grabando esto, son los tips que te puedo dar. Y es como funciona la cosa. Pero bueno, ya vamos a empezar ahí un poquito de todo. Hay que decir, ropa, decoración, una pizquita de cocina. Mil material para hacer accesorios porque sabemos que es nuestro fuerte en este canal. Y ya, ¿qué te parece si empezamos con el video del día de hoy? ¿Quieres ver algo espectacular? Ok, ok, ok. ¿Por dónde empezamos? Yo creo aquí. No sé si has visto que se puso de moda desde hace un tiempo unas cobijitas que estaban en forma de tortilla o de pizza. Y las redondas me parecen muy simpáticas. Y yo iba a comprar una de esas para que fuera así pequeñita. Ponértela cuando baja de repente la temperatura en la tardecita noche. Y pues no sé, como que estás viendo la tele. Son de ese tipo de cobijas que son nada más como para cubrirte tantito. No que si para la cama. Y encontramos esta de aquí. Que es una barra de chocolate. Te digo, yo pensaba en pedir pizza. Pero al final no sabemos qué tal nos vamos a acomodar con una cobija redonda. Entonces escogimos el chocolate. Está suavecita, pero a la vez también está delgada. Entonces está perfecto para que nada más tú te abrigues tantito mientras que estás viendo la tele. O que si te quieres echar una siesta. La verdad es que me pareció que está de buen tamaño. Hay de varios tamaños. Hay más chicas y más grandes que esta, me parece. En el momento en el que yo estaba escogiendo no había más grande. Pero la verdad es que sí la recomiendo. Me parece muy cute. Y además de que queda creo que mucho con la vibra de las cosas que hay en esta casa. Cosas en forma de otra cosa. Por ejemplo, esta fresa que es del haul de Timu anterior. El primer video de Timu, de hecho. Y imagínate, tu cobija de chocolate con tu almohada de fresa. Me parece el concepto padrísimo. Me gustó. Lo recomiendo al 100%. Está súper suavecita. Te digo, no está muy gruesa. Pero a mí me gustó eso. Siguiendo con hogar, tengo esto de aquí. Que es una repisa. Solamente que como todavía está en específico, no la pongo en la pared. Pero le quitas de adentro y de afuera los plásticos. Es totalmente transparente. No sé si has visto. Ha estado muy, muy de moda. Estas repisas transparentes. Pero yo siempre las he visto bastante caras. Es como unos 200, 300 pesos cada una. Y esta en específico venía un paquete de 8, me parece. Sí. Por 350 pesos. Entonces está muy, muy bien. Porque viene una muy buena cantidad. Y lo que es el material me pareció ideal. Regresando un poco a la inspiración. Yo he visto estas repisas. También hay tornasol. Y de hecho existe en Timu esta versión. Pero yo la quería transparente. Porque en sí la idea principal. Y por lo cual es que yo quería estas repisas. Es para poner los viniles. Los acetatos. Yo tengo una colección. Y hace varios añitos tengo un video aquí en el canal. De mi colección de acetatos. Por si lo quieres ir a ver. Pero sí, seguramente lo has visto. Te digo, esta pared de viniles. Me gusta mucho la idea. He visto que hay de 3, de 4, de 6, de 9. Y yo quiero poner 6. Todavía no los pongo. Si a la fecha que subo este video ya posee estas repisas en específico. Te voy a poner aquí. Y si no, me puedes seguir en mis redes sociales. Seguramente voy a publicar algo. Y me parece que también estas repisas las utiliza la gente que colecciona figuritas. Tanto de Lego o también Funkos. Entonces sí, sí está perfecto. Te lo recomiendo muchísimo. Viene muy bien empaquetado. Ah, y viene con sus taquetes y tornillos. Para que la pongas en la pared muy bien. Y sí, la recomiendo muchísimo. Este digo, en donde yo lo he visto mejor de precio. Y la verdad me sorprendió. Porque yo dije, ¿qué? Cuando vi la publicación no lo podía creer. Te digo, por la cantidad. Yo dije, a lo mejor está muy chica la repisa. Y no. Como puedes ver, está de muy buen tamaño. O también dije, a lo mejor, ¿sabes qué? Que el material está horrible. Y tampoco. Es justamente la calidad que te esperarías si pagas 300 pesos por solamente una. Pero a diferencia, pagas ese dinero, bueno, un poquito más, por 8. Entonces, esto yo te digo, ve y corre. Si quieres, corre. Porque la verdad es que está muy, muy bien. De precio, de todo, de calidad. Me encantó. No lo podría recomendar más. Seguimos con hogar ahora de decoración. Tengo esto de aquí. Que, ¿sabes? Todo el concepto de El David y de el arte y de las esculturas. Pues ha estado muy de moda. Y de hecho, tengo un video aquí justo publicado de cómo pinto una maceta de El David mientras que hago preguntas y respuestas. Ay, si quieres ver un video de preguntas y respuestas haciendo una actividad tipo parecida. Creo que tengo un sol y una luna para pintar desde hace muchos meses. Entonces, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Puedo hacer ese video de preguntas y respuestas. Es más, de una vez, aquí a la mitad del video, deja aquí tus preguntas y puede ser que, si hay las suficientes, haga un video pronto de preguntas y respuestas. Me regreso. Entonces, sí, tengo este, David, que es plástico y se siente que es hueco. Entonces, podría parecer que es como tipo material que están hechos los patitos de hula por cómo se siente al tacto como que así. Pero no se mueve. Sí está durito el material y está hueco porque es una lámpara. La verdad, no te lo voy a negar. Sí esperaba que fuera un poquito más grande, pero después vi el precio y dije, ah, ok, sí tenía sentido. Tenía sentido de que fuera de ese tamaño. Está muy bien hecho, no tiene ningún defecto, ni rebabas, ni como que tiene una carita rara, nada. Yo lo veo muy, muy bien. Tiene el tamaño perfecto como para ponerlo en una de estas repisas. Y, no sé, me gusta mucho. No alumbra demasiado porque, de hecho, te digo, en uno de estos videos anteriores de Timu, te enseñé que encargué una lámpara de tostador. Y esa alumbra, pero, o sea, casi, casi una habitación. Y esta, no tanto así, pero, pues, la verdad es que es la decoración. Y me gustó muchísimo. Ah, algo importante es de que es de pilas, pero ya venía con las pilas, nada más le quitas el plastiquito protector, en donde se percibe que es nuevo. Y tiene este interruptor de aquí abajo. Yo colecciono este tipo de cosas porque me sirve para los fondos de mis videos. Te repito, ahí en Instagram, TikTok, subo videos. Siempre cambio el fondo porque X cosa, o sea, o hago ilustraciones. No sé, venga a seguir. Ahora, el siguiente artículo me iba a esperar hasta el final, pero yo creo que ya no puedo. La emoción. Además de que creo que es el último artículo que podríamos considerar de decoración. Pero tiene una funcionalidad. Ok, ya, voy a empezar a practicar. Esto. Últimamente, y recordando y aceptando, está de moda las bolas disco porque Dua Lipa, Beyoncé, sacaron discos con temática disco. Entonces, pues una cosa llevó a la otra y gracias a eso vemos el concepto de los espejitos y de bolas discos en todas partes. Pero sí debo de admitir que estas son de las cosas de las que te podría decir que siempre me han gustado. Me acuerdo que cuando tenía 15 años, yo quería una bola disco para tomarme una sesión de fotos. Y mi mamá sí me dijo así que... O sea, yo quería tomarme una foto porque creo que era Demi Lovato. No me acuerdo bien exactamente quién tenía un fotoshoot con bolas disco y yo quería eso, pero no se me hizo. Y ahora tengo esto de aquí. ¿Qué vas a decir? Menisa, solamente es una bola disco, cálmate. Es que no llegas a comprender, no solamente es una bola. El primero es un difusor. No sé si puedes checar aquí, pero tiene un orificio. Y ahorita seguramente ya te apareció el unboxing. Es un difusor. Lo abres. Ay, lo voy a hacer con mucho cuidado. Esto es de vidrio. Todo, todo, todo. También la base, no solamente que sí los espejos. Y esta parte de aquí es el difusor. Le pones agua, esencias y ya sabes. Para el ambiente y todo eso. Y pues aquí está. Yo esto lo vi en un TikTok. Y dije, wow. O sea, de aquí a que llegue al mercado va a pasar un tiempo. Pero la verdad es que sí me gustaría ponerlo en mi lista de deseos de la vida. No solamente de compras. Y después al buscar bola disco en Timu me salió. O sea, yo estaba buscando como que cosas de bola disco en general porque me gusta. No sé si a ver si encontraba varetes, no sé. Que sí pasó, pero bueno, ahorita vemos eso. Y la encontré y casi me desmayó. Ok, seguimos con un poco de ahogar. Más bien con la pizca de cocina. Tengo esta cuchara de aquí que es en forma de una hoja. Somos también fans de las plantitas en esta casa. Y pues ya, ¿qué te puedo decir? Está muy bien hecha. No se siente como que se vaya a romper fácil ni nada. Y de hecho venía con una etiqueta que venía con toda la información de que pues se puede utilizar en productos calientes. Por si quieres servirnos de tu espagueti. También de que sirve en lavaplatos. Y que también se puede usar perfectamente con comida confiable que se use. Entonces eso es muy importante. Estuvo padre que viniera con todas esas especificaciones. Y pues nada, ¿qué te puedo decir? Está bonita. Se oscureció de repente. Perdóname. Es que estos días ha llovido mucho. Y hoy no sé por qué hubo mucho sol. Dije, ay, qué padre. Voy a aprovechar para grabar. Pero pues obviamente yo no soy la que planea el clima, ¿verdad? Entonces pues ya se oscureció el lamento. Sí, ¿la recomiendo? Sí. Además de que estuvo muy económica. O sea, es más barato que si una cuchara normal, negra, simple. En un supermercado. Como te platiqué, quise probar un poco del material para hacer accesorios. Ya las utilicé, algunas. Y la verdad es que me gustaron. La calidad, 10 de 10. Pero bueno, tengo estas conchitas de mar que son tornasol. Vienen una muy buena cantidad. Me gustaron bastante. No tienen detalles, no tienen rebadas. Está perfecto. Y todavía aún mejor material son estas nubes que son más grandecitas. Estas ya no vienen tanta cantidad, pero la verdad es que me gustaron mucho. Igual estas, las de las conchitas, son transparentes. Y estas sí son blancas con efecto tornasol. Me gustaron mucho. Y por último, y la verdad es que estas ni me lo esperaba que fueran tan pocos. Pero después me regresé a ver el precio y dije, ah, por eso. Vienen estas estrellas grandes que ya utilicé una. Entonces te puedo decir que valen mucho la pena. Nada más que en el caso de las estrellas tú no puedes escoger el color. Me mandaron una como en color natural y en moradito, lila. Entonces le atinaron a mis gustos. Si hubiera escogido seguramente hubieran sido esos colores. Y sí, me gustaron mucho. La verdad no me he metido demasiado a buscar cuentas diferentes. Y lo primero que me llamó la atención fue cuando hice esta pequeña búsqueda. Porque dije, ah, sí, también quiero probar. Fue esto y pues te puedo decir que me gustó. Vienes y después podemos probarlo más a fondo. Porque también venden kits grandes con cuentas de colores. Ahorita que se vino lo de Taylor Swift y de que estamos haciendo muchas pulsaritas para el concierto. Vienen por temas. O sea que si vienen como tipo lover y todos rosas con corazones. Entonces también podríamos probar de eso. Pero déjamelo aquí abajo en los comentarios. Creo que en el momento en el que estás viendo este video, si es que acabas de verlo cuando lo publiqué, no ha pasado el concierto. Pero desde que yo supe que sí íbamos a ir, me he estado preparando. Entonces las tres siguientes cositas las pedí pensando en Taylor Swift. Ok, ¿por dónde empezamos? Tengo este sombrerito de aquí. Que la verdad, te voy a comentar algo. Me quedó un poco grande. Ahorita no se nota por la peluca. Y eso que yo tengo la cabeza bastante grande. Ya prendí una luz. Ok, perdón por todo este cambio. Entonces te decía, pedí este sombrero. Que pedí según yo sencillo para ver si le hacía algo. Lo que sí es que viene una luz aquí. Pero yo pensaba que era una tira neón. Y no, son más bien como lucecitas de estas que son de alambritos que son foquitos led chiquitos. Entonces no me encantó. Yo siento que se los voy a quitar para poder utilizarlo como yo quiera. Entonces estoy pensando en quitarle esta luz y ponerle, a ver, esta de aquí. Que es una boa. Esta se puede conseguir en donde venden globos y cosas para fiestas. Y pues después podría yo pegárselo aquí en la orilla. Nada más que no estoy muy segura porque siento esto que sería más para el concierto de Harry Styles. Más que de Taylor Swift. Pero pues no sé, a ver qué se me ocurre. También podría forrarlo de tela o ponerle brillitos. No sé, todavía no sé. Pero sí te recomiendo que tú escojas los que son todavía más sencillos. Que no tiene esta luz. Porque a mí no me encantó. Pero si a ti sí te late esto de aquí, pues sí estaría bien. También vendan unos que ya tienen como textura como de tela. Que vienen con brillitos. Entonces yo creo que te recomiendo más uno de esos. Ahora, para complementar mi outfit. Tengo aquí los aretes que como te dije, estuve buscando a propósito bola disco. Y pues a ver qué me salía. Y me encontré con esto de aquí. Que son unos aretes que estos sí o sí me los voy a llevar al concierto. Son muy ligeros. No pesan absolutamente nada. Tengo unos que parecen ser más ligeros aretes. Pero al final pesan mucho. Y estos al contrario. Cuando llego pensé que no me llevan tanto. Pero dije, no, seguramente de traer un plastiquito. Y en efecto se los quité. Y son literalmente espejitos. Y me encantan. Había de varios colores. Me parece que había rosas, azules, verdes. Pero pues yo escogí los clásicos. Y seguramente va a complementar perfecto. Porque no sé si habrás visto. Que yo la bordé con piedras y con hilos reflejantes. A una chamarrita. Una bola disco en la espalda. Entonces va a ser como Midnight. Mi temática. Y pues sí, te lo recomiendo muchísimo. Estos aretitos están muy bien de precio. Preciosos. De buena calidad. No pesan nada. Ahora. Oh my God. Esto de aquí. No sabes cuánto me entusiasmó. El hecho de que lo haya encontrado en la página. Yo ya sé cuándo quería. Y creo que a mí me llegó un mensaje o un comentario. Lo leí. Que querían que probara comprar en alguna parte en una de esas páginas. El cardigan de Taylor Swift. Y déjame lo pongo. ¡Me encanta! Viene por tallas. Eso es muy importante. Porque en la mayoría de las publicaciones que había visto yo anteriormente. Inclusive de otras tiendas. Vienen un italia normalmente estos suéteres. Y aquí sí lo encontré por talla. Y quería que me quedara oversized. Entonces lo pedí en XL. El más grande que manejan creo. Y me quedó bien. O sea, está oversized. Pero tampoco demasiado. Aquí viene con todos los detalles. Que sí. Los parchecitos de estrella. Lo que sí es de cuando llegó. Me confundí un poco. No sé si será por la luz en la habitación que abrí este suéter. Se veía como durazno. Como melón. No color hueso. Más bien como tirándole a naranjita. Pero obviamente está muy claro el color. Entonces no sé si se perciba ahorita. Con esta luz que está directamente hacia mí. Pero en sí la verdad es que me encantó. Pero es un suéter que voy a utilizar. Yo creo que siempre. No creo llevármelo este al concierto. Porque te digo que ya tengo mi outfit. Y voy a llevar una en chamarra. Entonces no sé. Este solamente es por gusto. Porque este lo sé. Pero sí les recomiendo. Sí. O sea, está muy bien hecho. Tiene que ser el detalle. El trenzado. Todo. O sea, muy bien. Muy, muy bien. De grosor también está perfecto. No está demasiado grueso. Tengo unos suéteres que no me pongo. Que son muy parecidos en diseño a este. Que no me pongo. Justamente porque son muy, muy gruesos. Y este tiene el grosor perfecto. Como para otoño. Agosto también. Pero bueno. Ya terminamos. Ahora sí. Ya me voy. Antes de que se vuelva de noche. Por completo. Porque de pleno. Ni es tan tarde. Ah, no sé. Ya van a dar las 5. Viene otro haul de Tibu. Bastante pronto. Pero platicame aquí abajo. ¿Qué quieres que pruebe? ¿Qué sección? ¿Qué siguen un poco más de cocina? ¿De accesorios? Tú platicamelo todo. Uy, ya está lloviendo. 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 Gracias.